Hola, hola, vamos a almorzar, miren, miren qué rico lo que vamos a almorzar, una sopa de mariscos, miren, con su jaiba, pescado, su camarón, sopa de mariscos, miren, miren qué ricura, miren, ni poquito le faltó para la sopa de mariscos, sí, para la mariscada, solo me faltaron las langostas, pero aquí no se hallan. No, y también lleva más ingredientes. Ah, pues sí, tiene que llevar crema bastante, la crema de marisco, el pan rallado que se le pone. La crema de marisco y la crema que se le pone de adorno y filantes. Y comerla con pan tostado. Ay, el cortido. No lleva la sope pata, la sope pata que lleva pan rallado y lleva la cebolla curtida. Ay, es un bien bonito. Y la sope pata, a ratito la vamos a hacer, a Santa Tecla voy a ir a comprar todos los materiales para hacer otra vez un poco de sopa de pata. Así es que miren, vamos a disfrutar esta rica sopa, ¿verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que permite que siempre tengamos que comprar, ¿verdad? Para ir a comprar las cosas que necesitamos, ¿verdad? Así es que ahorita vamos a darle las gracias, vamos a orar un ratito, porque siempre hay que darle las gracias en la hora de comida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Buen provechito si están desayunando, si están cenando o están almorzando, ¿verdad? Buen provechito comiéndose un refrigerio por allí a esta hora. Buen provecho, mi gente. Buen provecho para nosotros acá. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Estos en los provecho? Sí. Este es el camarón yumbo. regálenme tortillas porque yo la tortilla la voy a desmilajar aquí en la sopa miren que ricura miren yo siento que esto si lo podemos comer aunque estemos así verdad comiendo solo verduras, ensaladas no, si gordas estamos pero estamos tratando no de rebajar no hay que comer saludable no hay que comer saludable verdad pero de rebajar yo siento que es difícil para rebajar hay que hacer bastante ejercicio eso pero yo no aguanto hacer ejercicio hoy era un nutricionista yo no puedo tampoco yo tengo años pero años que engordé y después luché acuérdense que esa gordura Dios se la dio y cuando le regala a uno algo no se lo quita miren y fíjense que esto es cierto esto es muy cierto fíjense porque una hermana en Cristo de las que son de la religión no me recuerdo como es la religión pero ustedes tal vez han visto algunas hermanitas que andan con los vestidos bien paletoneaditos y con su gran mantelina en la cabeza no esa no es la profeta pero es una religión bien seria bien estricta verdad esa hermana llegaba a mi negocio cuando yo tenía el negocio y ella era bien gorda al principio que yo la comencé a conocer era así gorda blanca bien chapudita linda se veía con su con su mantelina en la cabeza y llegaba a comer y oraba por mi bueno con el tiempo pero ella oraba en las madrugadas mucho pero mucho mucho le pedí le pidió a Dios que quería rebajar que quería ser un poco más delgada porque se cansaba para caminar y tenía que andar orando en los lugares para que la gente se congregara en la iglesia de ellos y que paso Dios ligero le dio la respuesta Dios ligerito la hizo bien delgada bien increíble increíble pero cierto porque estos ojos que se van a comer los gusanos vieron ese testimonio que ella dio y vieron como se puso la hermana porque la hermana se puso así la cinturita después fíjense después de ser gorda que si uno pide con fe a nuestro padre se le concede todo pero ahorita la fe es la que nos hace falta fe no tenemos como dice la biblia si tuviéramos fe como un granito de mostaza todito se los concedieran pero no tenemos fe entonces esta hermana se puso pero tan pechita pechita que después se hablejilla porque era demasiado pechita así la cinturita después de ser así y como uno nunca está bien pero mira que lindo es Dios como le escuchó los clamores a ella y ya después que hubiera querido engordar ya no pudo tampoco porque fue algo que Dios le regaló así ha pasado conmigo yo antes era así como les digo tenía mis dos varones mis dos hijos varones y yo pesaba ochenta libras una niñita que la crisis pesa más quizás que yo ahora y yo ya tenía era una mujer ya de veintidós años y ochenta libras así pirringuita así sequita pero miren de tanto clamarle a mi padre y tomar y tomar vitaminas porque yo quería ser un poquito más gorda me hizo así así es que ahora que quiera rebajar haga lo que haga es difícil es difícil porque esto Dios me lo regaló así es que gente esperamos que les guste el video nos estén apoyando y esperamos que nos sean nuestra página de Facebook que aparecemos como El Salvador 4x4 el nuevo canal El Salvador pantalla 4K y este canal El Salvador 4x4 verdad se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos pues si mi gente linda miren aquí ahorita voy a disfrutar este camarón y espero que les guste el video verdad que lo sigan siguiendo ahí en el otro canal verdad lo sigan en el canal que se suscriban y que se suscriban verdad es lo que les pedimos pero espero que siempre también el Señor me los guarde me los cuide donde anden donde estén y que me los bendiga y la mamá a ver ahorita va a disfrutar el camarón yo voy a disfrutar este camarón miren porque yo así quería comerlo vengan y les regalo ahí hay yo los invito hoy si se va a dar gusto hoy si ya tomo la la pastilla ya antes se tomó la pastilla dos loratadina bueno gente y nos vemos hasta el próximo video hasta pronto que el Señor me los cuide